Nunca imaginé que me cansara de tanto robarte, de tanto decirte, que eras la mujer que yo adoraba, pero fueron falsas tus palabras, nunca habías querido, siempre me has vencido, y yo como un tonto te rogaba, si ya no me quieres, no puedo hacer nada, si no estaba en mí, el amor que quería, no sigo rogándote, prefiero alejarme de ti, si no te conviene, tener mi cariño y ser dueña de mí, si somos diferentes, no sigo rogándote, prefiero alejarme de ti. Año mi vida, que se me acuerde, que se consiga, el hombre que adora a ti, que se favora a ti, en mi vida, que se me acuerde, que se consiga, en mi vida, el hombre que adora, que se favora a ti, en mi vida. ¡Oh, yeah! 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 ¡Oh!